Hola, 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 chicos Bueno, bienvenidos a Ángel Utsimari A nuestro vídeo diario Exacto, exacto A nuestro vídeo diario cada día Y bueno, pues bueno, no sé si habéis visto que hemos jugado a un hobby kawaii A un hobby más kawaii que hay en Roblox En todo Roblox, el hobby más kawaii Sí, hemos hecho ya la primera parte y la segunda parte porque es muy largo, ¿vale? Es muy largo y dijimos, bueno, si tiene muchos likes y tal Y el caso es que habéis respondido muy bien, os ha gustado mucho Y venimos con la tercera parte Vamos a por la tercera parte Que no sabemos si lo terminaremos hoy o será mucho más largo Dejadnos en los comentarios si lo sabéis Vamos a ver, vamos a ver cómo se nos da Venga, vamos allá Aquí estamos Bueno, fijaros, es un mundo súper kawaii para quien no ha visto el uno y el dos Está chulísimo, ¿eh? Está chulísimo, muy fácil, pero también muy pesado Y largo, porque es muy largo, ¿vale? Y hay que decidir por puertas Ahora veréis cómo va el juego Por ejemplo, ahora imaginaros que yo elijo una puerta que no es Pues tengo que empezar desde el principio, vais a ver, vais a ver Madre mía, tú crees que... Vamos, por aquí, por aquí, por aquí Yo me voy directa a aquella puerta, ¿vale? Ya lo tienes claro Es como que ya, bueno, va No, pero al azul te tenías que ir A lo azul te tenías que subir, Ángel, ¿eh? Me voy por esta, me voy por esta Yo creo que te tienes que subir al muñeco ¿Vale? A ver No, madre mía No, madre mía Es lo que os digo Es muy pesado Está muy chulo, está muy chulo Venga, va, vamos al rosa Corre Esto es por dejarte Sí, sí, ya es A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? Vamos al rosa, chicos ¡Guau! No Tampoco es el rosa Tampoco es el del medio Porque la chica que venía detrás nuestro Se metió en el del medio En el blanco O el azul O ese Ese rosita de ahí clarito Este, este Sí, Lilita Venga, vamos, vamos El Lilita Tiene pinta Sí, el Lila, chicos Menos mal Aquí quedan ahora ¿Qué caballito? Siempre hay accesorios y cositas para coger Son como un caballito ¿Sí? Mirad, aquí lo tengo Un gancho del pelo Oye, las pintas que lleva Ángel Os cuento para que no ha visto Es porque Cada vez que hace varias Que pasa varias zonas Te da a elegir un accesorio ¿Vale? Y fijaros cómo está Y mirad Se ha puesto pelo azul Se ha puesto un gorro Se ha puesto corona Se ha puesto alas Va, ha hecho un desastre Mirad El ganchito del pelo Como mola Me encanta, me encanta Y las alas Son una pasada Son un flip El pelo que elegiste, Ángel El pelo también Y la cara Te quedó azul Bueno, venga, vámonos Vámonos Ay, ya no sé por dónde era Era por aquí, ¿no? Supongo Sí, por aquí Venga, va Perfecto Bueno, esto no sabemos Si se puede saltar cualquiera O habrá colores ¿Tú crees que serán todos, Ángel? Yo creo que sí, ¿no? Sí, todos, todos Vale En principio, sí ¿Qué ha pasado? Nada que te ha salido Madre mía Venga, va Madre mía Concentrado, concentrado Venga, Ángel A ver si conseguimos pasarnos el lobby hoy ¿Vale? Y si no, bueno Haremos cuarta parte Venga, que llueve Fijaros las nubes Fijaros el diseño, ¿eh? Qué bonito es A mí me encanta ¿Tú qué crees que serán? Las nubes Son las nubes Creo que no tienes que saltar por las nubes, ¿eh? Debes saltar por el paraguas, Ángel Seguro que las nubes no Yo creo que también, ¿eh? Yo creo que también, ¿eh? Sí, sí Afirmativo Paraguas, paraguas Afirmativo, paraguas, paraguas Paraguas más paraguas Bien Estaba clarísimo Estaba clarísimo Muy bien, muy bien Bien A ver Oh, qué bonito Son como un arco Como una... Sí ¿Pero por cuál bajo? ¿Por qué? Por ese, por ese ¿Por el primero? Ah, que son diez Uno de esos Ah, me caído Vale, vale, vale Ahora tengo que subir por una escalera Vale Y entonces tiene que ser El del medio O el de la derecha, ¿vale? Venga, vamos a empezar por el de la derecha Por el de la derecha, va A ver si es, chicos Por favor, que no me caiga, por favor El del medio, chicos Es el del medio Por eso decía que este hobby es muy pesado Porque siempre hay tres puertas Tres escaleras Si no es, tienes que volver a empezar ¿Vale? Claro Pero bueno, es facilito, ¿eh? La cuestión de las plataformas Uh, ahora la puerta Verás tú Madre mía Pues esa misma ¿Esta? Sí Me voy a caer Ah, no No, mira, mira Bien A ver Esa puerta Te lleva a algún lado ¿O no? ¿Estoy escalando? Pero ¿Eso te lleva a algún sitio? Pues Afirmativo Afirmativo ¿Cuál es? ¿Cuál de estas es ahora? Puerta, la verde Madre mía La verde, la verde Venga Al azar Pues no la verde Y ahora tengo que volver a subir Bueno Marroncito claro Marroncito oscuro Y rosa ¿No? Venga ¿Este? A tu gusto A tu gusto Yo ya elegí verde Y he perdido Madre mía Madre mía Chicos Aquí vamos a estar Todo el día escalando Venga Bueno Te queda El marrón oscuro O el rosa ¿Este? Vale Venga Este era Era, era, era Completed A white dress Dress up hobby No me digas Ay No me digas que lo has completado No me lo creo ¿En serio? A ver Pasa por ahí A ver la puerta No me lo creo A ver Pasa la puerta No me lo creo No la quiero pasar No la quiero pasar No la quiero pasar No, no, no Traspásala A ver ¿Qué pasa? Esto es el hobby completado ¿En serio será? A ver Kawaii A ver que te pone ahí Ahí, ahí Que pone un cartelito Kawaii Completed Sí Dress up hobby Kawaii completado Oye Y te invita Hay una cafetería ahí A ver ¿Qué hay ahí? Vamos a ver lo que hay aquí Mira aquí hay una silla Me puedo sentar Me puedo sentar aquí Oye Pero no hay nadie que te atienda Ah no Eso es un escenario Fíjate Me voy a subir Sube Ay no me deja Por ahí no Por el otro lado A ver Intenta subir por otro lado Oye Ha estado guay Lástima que ha sido cortito ¿No? A esta parte Fijaros Aquí aquí Esa es esa puerta Vamos a subir por aquí Nos vamos al escenario Mira ahí 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 Ale Claro porque aquí te muestras Tachaaaa Mira Lo guapa que estás Mira Ya te has transformado mujer Ahí ya guapísima Bueno pues mujer Vas guapísima Mujer ¿Ha visto que chula? Mira 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 que guapa que estoy Oye Nos falta la gente ahí Que te aplauda Claro No hay nadie A ver Sales por la escalerita ¿No? O saltas por ahí No por ahí no se puede No me he Por la escalera Por la escalerita Hay más cosas ahí atrás Fíjate Vamos a asaminar A ver Mira a ver ¿Qué te pone ahí? Kawai foto Foto A ver ¿Te puedo hacer una foto? Ah Vale Es como un estudio ahí Para hacerte tus fotos Un estudio fotográfico Mira Hazte una foto ahí Lástima que te has elegido una ropa Que madre mía La ropa El outfit que me llevas Mira ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? Ahí está la cámara de fotos Oye No me digáis De verdad Que no mola Que no mola Está muy guay Muy guay Muy currado Más puertas Aquí ¿Esto qué es? A ver ¿Qué dice? Ah Es un juego Me ha llevado automáticamente A otro juego A otro juego Chicos No me digas que hay un nuevo juego Que han hecho Para O sea Como Eso claro Se ve que cuando termina Te redirige directamente A otro juego No lo sabíamos Vamos a otro juego Como mola ¿Será también así tipo obvio? ¿Qué será? Pues no tengo ni idea Y hay varias puertas Tú puedes elegir ahí Mira, mira Grupo B Nada Allá Game Pass El otro que pone Dress Up Que también es de ropa Y Hangout Vamos a Hangout A ver Venga va A ver Esto es como un centro comercial Que bonito Como unas tiendas Súper bonitas Guapísimo o no Lo siguiente ¿Puedes entrar a alguna tienda? Fijaros Voy a alejar un poquito Fijaros que guapada Es como un centro comercial ¿Eh? Es un centro comercial Es un centro comercial Intenta entrar ahí A ver si te dejo ¿A dónde? Aquí Ahí, pero por la puerta No por la ventana ¿No? Ahí, ahí Mira ¡Oh, qué bonito! Todo muy kawaii Todo muy bonito Oye, ¿sabes qué me gustaría Tener decorada así? Mi casa de dormir Que tuviese estos muebles ¿Me puedo sentar aquí? Te he puesto un vaso de leche también Ahí, unas galletas Mira Sí La verdad es que es el final Está muy chulo, ¿eh? Sí, sí Está genial Mira la ciudad Cómo se ve Guau Está genial ¿Eh? Sí, sí Me he encantado La verdad es que está guapo, guapo A ver, a ver A ver la carroza Venga, venga Vamos a la carroza A ver la carroza Bien Ahí te puse una foto Súper chula Oye Oye, ya estás vestido normal Sí, ya estás vestido normal Sin tu disfraz y tus cosas Qué guapo Oye, está súper guay Es decirme que no está guay el diseño Mira, mira, mira Allí hay como un tocador Para maquillarse o algo El verde de ahí A ver Mira, kawaii pone ahí Con letras Kawaii, con letras chulísimas Frente al kawaii Ahí hay como un tocador Ah, no ¿Qué es eso? Esto es una casita, ¿no? No, ese no te decía Sí, es una casita de madera Cómo mola A ver, ¿tendrá una habitación? ¿O tendrá algo? Sí ¿Otra habitación? Sí Aquí otra habitación Fijaros que viene Olé La casita de madera Qué bonita Está muy bonita Ahí lo puedo Lo puedo Puesto por el agujerito Ahí está Bien Y salimos, ¿no? Ven Mira a ver que hay A ver si viene a salir Sí Sí, ahí ves eso verde Que es como un tocador No Gira Gira Para allá Ahí Ah, bueno Ah, no Es un ordenador Es un ordenador Es una franja Eh, qué chuli Me encanta Tienes tu taza ahí de chocolate Mira, mira, mira Qué pasada Qué pasada la zona kawaii esa El chocolatito caliente Sí, sí, sí Eh Guau De verdad, chicos Está genial Y ahí hay una escalera ¿Lo viste? Esta escalera aquí ¿Dónde te lleva? Qué chulo A la parte de arriba Está chulísimo, eh Qué guay ¿Quieres que miremos A ver qué hay de arriba? Sí, sube, sube Ahí se ve que hay Como una habitación Esto es una sala de estar Ah, vale Es una salita de estar De relax ahí De relax De relax Mira, ahí se sentaron contigo Hola Alguien, hola Bueno, venga Vámonos de aquí A ver qué hay más ¿Qué más hay? Bueno, una zona también Para sentarte Oye, todo está genial La verdad que el diseño Es Y por ahí arriba Lo ves que también hay como Eso son como habitaciones Sí, sí Algo más por allá arriba Pero no sé cómo se va No tengo ni idea Por ahí No sé si puede salir por ahí Ahí está la puerta Y a ver si hay más cosas Enfrente Bueno, no Este es el escenario Sí Y yo creo que Aquí hay algo más Están haciendo comida ahí A ver Esos son ventanas No, necesitas una puerta, ¿no? ¿Dónde está la puerta? Aquí Acá ¡Ah, es un restaurante! Fijaros Qué pasada Está genial Sí, sí, sí Tiene donuts Tiene cupcakes Tiene de todo ¡Mira a Matt! ¡Hola a Matt! ¡Hola a Matt! Saludos a Mari Me pone Ah, mira Y a Unicornio Trencitas Unicornio Trencitas También Besitos a los dos Gracias por unirse con nosotros Nos encanta jugar Hola a todos Ponle que estamos grabando Chicos, están saliendo en el video de hoy Hola, ¿cómo estáis? Somos subs Me pone Unicornio Trencitas Se llama así, ¿no? Unicornio Trencitas Y Matt Genial ¡Qué guay! Nos encanta Que Ah, que si le aceptamos Sol y a Unicornio Trencitas Acéptale Mira, vete aquí Y ahí donde está Unicornio Trencitas ¿Dónde está? Ves bajando Baja Que está por abecedario Ahí Le dices añadir amigo Ya está Ya está Ya está Seguir jugando Y ya está Ya la tenemos como amiga Bueno, chicos Le voy a poner que esto ya es al final Del video Ponele que estamos grabando Si no No lo saben No lo saben No hay tiempo que saben Que estamos grabando Y pues nada Si saben que están apareciendo Estamos grabando Y ya llegamos al final Sí Bueno A mí La verdad Es que me ha encantado Vosotros dejarnos en los comentarios Si habéis jugado este juego kawaii Si no lo habéis jugado Tenéis que entrar, ¿eh? Porque está Genial Y otra cosa Cuando nos veáis jugar por ahí Este Saludarnos Saludarnos Que nos encanta Cruzarnos con vosotros ¿Verdad, Ángel? Sí Bueno, chicos Pues aquí dejamos el video de hoy Espero que os haya encantado Jugar a este hobby De verdad Ya os he dicho antes Que era un poquito pesado Pero bueno Una vez que te lo logras pasar Te quedas muy satisfecho Está muy chulo Está muy chulo Y bueno Así que nada, chicos Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós